haciendo lo que es cargar cargando maestro como se llama el golpe exacto decimos pero no es cierto despacito pero bien cargadito y esto uno por uno cargada manual ahora si es el arte del arte el arte de esto de claro que se respeta más que nada es difícil de entender es difícil de entender pero es un trabajo algo normal si es como cualquiera como cualquiera que de repente pues tiene sus altas bajas en el trabajo tienes grandes satisfacciones si eso que decimos que de repente cuando dicen quien cargó ese cuetón que suena bien bonito decimos bueno ahí los no han trabajado lo hacen bien verdad lo hacen bien y decimos no pues es el maestro romero con razón suena rico y bonito comenta muchas personas que a veces decimos cuando escuchamos un buen cuetón es porque ahí viene el arte el arte el buen trabajo de un buen pirotécnico porque sus manos hace todo completamente su oficio como su oficio como lo hace de corazón más que nada con mucho amor porque ahí se ve que aquí no viene a con darle duro recio no con todo ese viene es lo que estamos viendo de que lo está haciendo con respeto y con cariño si más que nada que eso respeto a la pólvora se le trata claro con respeto si claro hacer lo que te gusta claro si si no te gusta para que lo haces eso y más que nada reconocer su trabajo maestro también es lo que a veces decimos por eso a veces dicen vengase para acá maestro romero pues lo esperamos en tal taller pero por algo será no es lo bonito que su trabajo también lo respetan y le dan su valor también si esto ha sido así siempre quiero mandar un saludo maestro a toda la gente a toda mi familia a toda la gente que nos llega a ver claro y pues desearle este año 2023 un bonito año claro de mucho trabajo mucho saludo para sus familias claro perfecto gracias maestro no al contrario gracias por usted no al contrario muy respeto felicidades gracias por su trabajo